Realmente muy positiva Marcos en el ámbito de que Simón sería el único K9 de toda la provincia a nivel bombero voluntario. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad muy grande en la cual tenemos que certificar sí o sí porque ya que Tucumán, Salta, Jujuy, no tienen registrado a nivel ministerio. Te comento, nosotros fuimos a una capacitación dictada por la Sinotecnia de la Nación que regula el ente del Ministerio de Defensa de la Nación. Así que todos los perros que certifican están directamente a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cualquier eventualidad dentro o fuera del país pueden ser convocados. Entonces desde el año pasado se empezó a trabajar en las certificaciones nivel 1, nivel 2. Cuando el nivel 2 es aprobado el perro está operativo a disposición de la Nación. A su vez, federativamente todas las provincias nuclean todos los cuarteles de cada provincia. Nosotros fuimos representando a Catamarca. Fuimos muy bien aceptados, no podíamos rendir nosotros el nivel 1 debido a que a nuestro CAN le hacía falta un chip que lo otorga el Ministerio de la Nación el cual se le coloca a la altura de la nuca y es un microchip en el cual tiene un registro, un código de barra de 15 números para que el perro pueda ser identificado y no cuando uno rinde con el perro puede presentarse a una emergencia con otro perro. Es un control que lleva el Ministerio. Ya se le colocó el chip en Córdoba, hicimos la primera etapa, entonces nosotros ya estaríamos en condiciones de rendir nivel 1 que consta con disciplina básica. Luego hacen, nosotros trabajamos el perro de personas vivas. ¿Qué es lo que hace el perro nuestro? Nuestro perro detecta en ciertos lugares cualquier tipo de personas vivas. Ya sea una catástrofe como un colapso de estructura o a campo abierto. Entonces las pruebas se basan en eso. Nosotros tenemos que rendir en una estructura en la cual ponen personas reales y el perro tiene que encontrarlas. Tenés un tiempo y tenés que tener cierto tipo de marcación que te indique el perro cómo la tiene que encontrar. Se hizo la prueba con Simón en grandes áreas y en una estructura colapsada y anduvo muy bien en la parte de disciplina también. Pero como te digo, no teníamos la capacitación previa que nos habilitaba a rendir. Nosotros las próximas evaluaciones en septiembre se rinden ya a nivel de interfuerza, en la cual rinden bomberos, gendarmería, policía y otras fuerzas de seguridad. Y en octubre hay otra en Buenos Aires a nivel bomberil. Vamos a ver a cuál somos llamados, solicitados por el Ministerio para que nos presentemos a rendir. ¿Cuántos perros hay de estos en el país? En el país hay mucho marco, para que te dé una idea, la Federación de Córdoba tiene 180 perros, pero certificados solo hay 12 en el país. Entonces es la importancia, porque vos a nivel federativo podés trabajar en tu provincia con un perro que no estés certificado. Vos lo tenés operativo a nivel provincia o a nivel cuartel. Pero vos tenés un aval del Ministerio de Defensa de la Nación, en el cual dice que tu perro está certificado para trabajar como corresponde. Y también lleva, por ejemplo, mirá acá tengo justo a mano el plan de vacunación, cómo tiene que llevarse los registros del perro para poder viajar. Porque supongamos que tengas que salir del país, hay ciertos requisitos en los cuales tenés que cumplir. Para hacer los viajes sanitarios, cómo tiene que viajar el perro, en qué condiciones, es muy importante. Para el año van a empezar a certificar los perros que hacen busca de cadáver, RH se llama. Entonces este año se está empezando a trabajar con eso, para que el año que viene empiecen a certificar sus perros. ¿Cuántos días tuvieron en Córdoba? Nosotros tuvimos 6 días, una capacitación intensa, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde. Se paraba solo a comer ahí en terreno y se aprovechaba al 100%. En esta oportunidad fueron 35 binomios de todas las provincias. O sea, ahora restaría aguardar a septiembre o octubre para ver dónde sería la próxima capacitación. Exacto, nosotros ya no iríamos como capacitación, ya tendríamos que presentarnos a rendir, a ser evaluados. Depende mucho también, mirá, las circunstancias. Entonces nosotros vos podés entrenar con un perro, lo haces que haga el perro, hace todo bien. Pero suele pasar que hubo muchas frustraciones. Imagínate, de Córdoba se presentaron 15 perros, aprobaron dos. Las circunstancias del momento, el mismo guía, los nervios del guía le transmiten al perro. O el estrés, nosotros viajamos, por ejemplo, si nos convocan a Buenos Aires, nosotros tenemos que hacer 1200 kilómetros. El perro sufre un estrés, baja de peso. Los ambientes, nosotros allá no estamos. Dos días trabajamos bajo la lluvia, en montes, que acá no lo tenemos. Para el perro es todo nuevo. El perro quiere explorar, quiere conocer, le llaman la atención miles de olores. Para que te dé una idea, nosotros debemos tener 200 glándulas que reconocemos olores. Los perros tienen 25 mil millones. Entonces ellos detectan todo tipo de situaciones. Nosotros, como por ahí nos decían los instructores, no se pongan tensos, relajen. La misma correa que nosotros tenemos el perro, le estamos transmitiendo todas nuestras emociones a nuestro campo. Entonces hay mucha frustración por la gente, porque tienen un súper perro, llegan a la hora de rendir, los perros están con estrés, se bloquean. Hay otro tipo de situaciones que no saben resolver los problemas. Y en las prácticas hacemos todo de día. Dios quiera ojalá que no sea nuestro caso cuando nos toque a rendir, pero como te digo, de los 35 perros deben haber aprobado el nivel 1, 7, y el nivel 2, 3. Son bastante exigentes las pruebas.